Que hijo de mil putas, mira como se quema el cólera. Si, pero ahora hay que poner... Allá está, no? No, pues si es el ambulancio. No, allá vienen los bomberos también. Ah, no, el ambulancio. Vamos a ver ya. El ambulancio. Dejate, Poluvía. Un portador. La gente, Colegía y un grupo. No, no, no.